Un simulacro de un accidente que muchas personas tomaron por real, fue una de las actividades que hizo parte de la ciclovía que se realizó en torno a la Semana Nacional de Movilidad Sostenible. La ruta fue desde el parque principal hasta la vereda San José. La idea era hacer un simulacro para concientizar a las personas de que en estos paseos así, en estas actividades, puede haber cualquier accidente. Y la idea era que las personas sí se lo creyeran que si era de verdad, para que tomen conciencia de que tienen que tener mucho cuidado a la hora de venir a estas actividades y de montar cicla en general, ellos solos. Acabamos de hacer una obra de teatro, más que una obra de teatro, es un simulacro, fue un simulacro con el apoyo del grupo de la Secretaría o la Dirección de Cultura. Me le quito el sombrero a los actores, hicieron un muy buen trabajo, tanto que hasta el enfermero que atendió el simulacro, pues obviamente ni siquiera se dio cuenta que era un simulacro. Esta actividad, de la que participaron más de 40 personas, propició el espacio para el compartir familiar, aunque también una oportunidad que no se dejó desaprovechar para crear conciencia vial y ciudadana. A pesar del susto por la puesta en escena tan real que se hizo, todos los participantes de la ciclovía disfrutaron del ejercicio realizado. Se espera que el mensaje haya quedado claro. Es importante practicar el deporte, pero cumpliendo con todos los requisitos y protocolos para cuidar la salud, integridad física y la vida.